Y escucha esto, Dr. Gilberto Jiménez, ánimo Tocando la banda alegre, para cantar el corrido Dr. Gilberto Jiménez, un hombre y muy buen amigo Se le canta con respeto, por ser un gallo muy fino Nacido allá por Arcelia, en el pueblo del Guayabo Él es del mero guerrero, cien por ciento calentano Se superó y lo logró, hoy es hombre titulado Un tiempo fue militar, pero no le vio futuro Y mejor se fue a estudiar, aunque él sabía que era duro Médico de profesión, su nombramiento lo tuvo Diez años en linda vista, ejerciendo su carrera Y que ayudó a mucha gente, se escucha por donde quiera Salvando y sanando vidas, a su trabajo se entrega Amante a los jaripeos y carreras de caballos En su rancho viento negro, tiene toros de reparo Allá en Arcelia Guerrero, se encuentra el rancho del diablo Hoy radica en Acapulco, siempre con su profesión Con su güerita y sus hijos, que lleva en el corazón Humilde, sincero y noble, ayudar es su misión Dios te cuida y te proteja, mi buen amigo Gilberto En la vida has demostrado, que eres hombre de talento Se te aprecia por la sierra, donde hay amigos sinceros Aquí yo ya me retiro, pero antes manda saludos Agüeta, Amo, Michoacán, y lugares donde anduvo Tierra caliente y la costa, Gilberto manda saludos Amo, Michoacán, y lugares donde anduvo Amo, Michoacán, y lugares donde anduvo Amo, Michoacán, y lugares donde anduvo ¡Vamos! 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 ¡Woo! ¡Vamos! No hay ni a dónde amarrarme. No tengo ni corraleta. No. ¡Ah! Llegamos al entero. ¡Vamos! ¿Este que está aquí? ¿Este que está aquí? ¿Cuál es? ¿Este que está aquí? ¿Cuál es? ¡Marquillero! ¡Ven a ver! 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 ¡Venga por allá el saludo a la producción que nos acompaña el día de hoy! ¡Filmaciones Martínez grabando este evento! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido el jinete! ¡Ya está listo! ¡Regálele el aplauso! ¡Como le aplaude! ¡Oaxaquilla! ¡Ven a ver! ¡Ven a ver! ¡Alto Jiménez! ¡Ahí en el profesor! ¡Andre! ¡Para ahí Rambo! ¡Pásele! ¡Ahí están muchachas! ¡Soltero el muchacho, eh! ¡Sin compromiso! ¡A ver! ¡Para ahí el compadico! ¡Hay que mandarle un fuerte aplauso para ahí todo el equipo de trabajo! ¡Que se muche fuerte y bonito! esta jugada va a estar buenísima vaya vaya a los secretarios que nos manda hemos tenido la dicha también como tú, hay que gritarles al coro y a los filetes buenísimos, mis amores ahí está la changuita la changuita me gusta para que le quede una y una, como ves, ahí está la changuita de la vez, vayan haciendo sus apuestas porque se va a poner buenísima hoy la jugana hoy primer día de Salipio Ranchero saludando también a las cámaras que les suban la cámara que les viste en Salipio Ranchero la MTZ, la financiación de Martínez el amigo Eric Martínez ahí está, por ahí adelante, qué fin, qué nos hace falta este humilde corazón de todo el pueblo de Oaxaquilla que vívanse bien el aplauso más a José Patriarca venga le doy gracias a todas las personas para hacer esta bonita feria gracias soy tu hijo y pienso en ti hoy la hora nos ha llegado en esta tierra bendita de Oaxaquilla, guerrero simplemente vengo por unas conedas, termino mi monta y me voy ah señor Dios pero si hoy esta noche tú decides que mi libro se termine y que esta noche sea mi última página haz que yo lo escriba con letras de sangre como tú en la cruz ah señor Dios padre todopoderoso pero si hoy te decides y me has de llamar un cielo azul infinito tocaré tu puerta me abrirás y me dirás que mi boleto de entrada ya lo has pagado virgen tantísima de Guadalupe tiene tu manto sagrado en esta y sobre todo en las plazas del mundo para que salgamos limpios y amparados por tu santa protección que así sea pues amén, amén venga la diana muchachos vamos a arrancar y amén, amén, amén y amén, amén y amén y amén, 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 amén y amén, amén, amén no 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 ¡El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, el hombre... ¡C y 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